Bueno, la novedad es que lo encontraron a los chicos, pero lo encontraron nada más. O sea, no lo pueden traer, aparentemente la justicia no puede hacer nada. Yo fui a hablar con la fiscal pensando que los nenes iban a venir o que se lo tenía que buscar o algo por el estilo. Y la fiscal Shedron me terminó dando un papel con una dirección que lo único que hicieron ellos fue, o sea, lo localizaron y nada más. Entonces, yo tengo entendido que el nene le pedía por favor venir para acá, nadie le dio bola a los chicos, nadie hizo nada. Yo hoy a la mañana anduve por todos lados, me di vuelta por todos lados, todo el mundo me mandaba para un lado, para el otro. Terminé en el Comnaf, en el Comnaf tampoco me dieron pelota, o sea, te digo así, no me dieron bola. Yo ya había ido, ellos ya tenían, de mi cosa del Comnaf ya tenían, porque yo había ido con el nene al Comnaf, porque el nene ya, semana antes ya no quería estar más con la madre. Y así todo, nunca nadie hizo nada y no hacen nada y para ellos, para la justicia, ya está, ya está. Y los chicos siguen allá, siguen en peligro y ya me dijeron que ya estaba, que no podían hacer más nada. Y no entiendo cómo no se puede hacer más nada si hay una criatura que quiere venir acá, que quiere estar conmigo, que vivía conmigo. Y que no, o sea, porque es la madre, está, pero no, no está, ni está bien, ni el nene quiere estar con ella. Ni quiere estar con ella, porque, o sea, no es que me lo dijo a mí, ya se lo dijo a todos. Y no sé, o sea, según los pasos de la justicia, tengo que esperar. Ahora están de feria, están con la feria, yo tengo que hacer millones de cosas. Son meses, meses, porque si viene, si no, como te digo, lo único que hicieron fue eso y ya como que ya se terminó. O sea que ya se cerró esta causa y no, o sea que tendría que volver a abrir otra cosa, volver a esperar y esperar que ella no agarre. O sea, vivir se vaya a otro lado. ¿Me entiendes? Y los chicos desesperados pidiéndole que si pudiera venir para acá y, o sea, la justicia no puede hacer nada, no entiendo. Yo la verdad que no entiendo. Yo la verdad que no entiendo.